Me encuentro acá con la familia de Sonia Llanes y sus hijas, ellas dos son gemelitas y ella es la otra, la más mayor. Ellas ahorita para el huracán, los huracanes las dejaron sin casa y aquí es donde vivían ellas, quedaron sin casa, no tienen casa. Hoy ellas están viviendo donde un cuñado que tienen, allí en ese barracón al fondo. Ellas ya no tienen casa y necesitan que les ayuden, necesitan ayudas, cualquiera que les pueda ayudar del canal Así Honduras, cualquier persona que mire este video, necesitan que les ayuden porque no tienen nada. Quedaron, bueno más dicho mejor en la calle ellas porque todo se les perdió. Acá las dejo con Sonia y ella les va a decir unas palabras. Buenas tardes, yo estaba en la entrevista que les está haciendo Johnny y Turcios. Pues como ya pueden ver, el huracán me llevó la casita, me llevó la cama, todo me llevó, quedamos durmiendo en el suelo. Y como pueden ver, estamos allá en el cuñado, allá los estamos quedando ahorita, perdimos todo, ropa, ropa, todo. Trastes. Trastes, todo, lo llevo el agua, toda la ropa de las niñas, todas, de las dos gemelas y ellas ya están en la escuela, allá. Cualquier ayuda que les manden. Bueno, acá son las palabras de Sonia, ella dice que necesita ayuda de cualquier persona que le ayude, que ella no tiene casa, esa era la casa que tenía y hoy no tienen nada. Ella tiene sus niñas, perdió todo y ocupa ayuda, cualquier persona que le ayude en cualquier cosa que le manden, le ayuden. Ella se los va a agradecer y espero que ojalá haya una persona que le ayude a Sonia ahí porque han quedado sin casa ellos. Ellos donde viven ahorita es allá, al fondo, pero viven más familias y hay bastantes personas ahí y necesitan ayuda. Así es, necesitamos que alguien los ayude, que Dios le toque el corazón a alguien. Y se los agradecemos mucho por escucharnos. Adiós, gracias por todo. Bueno, cualquier cosa, les dejo mi número 9881-8847, es mi número, por si quieren ayudarle, o al canal Así Honduras de Kevin Bautista, si quieren hacer su ayuda a esta familia que necesita. Gracias por todo y me despido de ustedes. Adiós. 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 Adiós.